Hola, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Yo mucho poco. Estamos en la Sims 4. A ver. Ahora no. Después. Le pide revir. A ver. Es el mejor amigo de él. Todavía está en el boliche. Todavía está en el boliche. Todavía está en el boliche. Ahora se ha tomado. Mira, acá está DJ Están haciendo fiesta ¿Qué hace él? Lava las manos Y ahora A su casa A ver Vamos a cargar Gracias Mira cómo se está semeñando Ahora se tiene para comer Bueno, mejor que se Podés llamar Al servicio Eh, tiene que ser pedido Ay, quiere jugar a PC Mira Es más divertido A ver, se dejó jugar Eh, que deje jugar a la compu ¿Dónde fue él? Come pizza Muy bien Es el mejor amigo Vicente Ah, que rico Peace Uh, está sucio A limpiar A limpiar A limpiar Porque está sucio Hay que limpiar aquí De Cepillo de los dientes Y ahora Y ahora tiene sueño A ver Ay, la puta Que yo repalio Yo estoy durmiendo Yo estoy durmiendo I struggle Ay, la puta Que yo repalio Cepillo de los dientes Tengo que ako Ay, la puta Deje Que yo repalio Deje Otra Deje Tengo que Una pizza va a comer Va a comer él Él tiene hambre Ahora se puso él El símbolo verde Porque tiene rom Porque está bien Él no trabaja Oh, mira Hacemos apagar la luz Para ver esto Para ver incomodantes familiares No puedo ver incomodantes familiares Porque no puedo dormir bien Cuando veo mi ser Termino de comer Ahora hay que ir al baño a hacer pis Oh, God Creo que va a cagar Va a hacer caga Está cerrado Incomodante familiar Ese parecido Con Pablo Va a charlar ¿Por qué está durmiendo? ¿Por qué está durmiendo? A ver Vamos a ver Cómo está Esta planta Vas a ver Cómo está Está bien Perfecto Está chateando el Facebook Eh, le gusta usar el Facebook Twitter, Instagram Eh, no hace falta gritar Así Así está bien Hice esto Una palabra Simlish Creo que En los sim No habla Ningún Otro idioma Pero Habla simlish Ah ¿Por qué? Ah. Esto me gusta. Mmm. Le gusta comer pizza. Él. A escuchar música, eh. En reggaetón. Oh. Guarda con el helader que se le va a golpear. No hay hip hop. Acá. A ver, ahora suscríbete a este canal. Dale muy like a este video. Si quiere, preparate por la compra. Suscríbete. Y dale más a este. Los 5, 4, 8. A ver que canse. Chau. Hasta la próxima. Chau, chau.